Y un saludazo allá para el Mil Amores, para Ángel Cruz Cada vez que te notas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento mi alma inquietante vacío Y miedo y el temor de perderte He tratado de querer a otra Te he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que vas de encontrar ¿Quién te ame en la vida así tan profundo? Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido el vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que vas de encontrar Que te ame en la vida así tan profundo No me dejes perder en el mundo No me dejes perder en el mundo